¡Suscríbete al canal! Y llegar y darle con todo. ¿Verdad que sí? Para cocinar. Y ahorita vamos a hacer un pollito a la naranja. Eso sí, mucha vitamina C, que mucha falta me hace para levantar sistema inmunológico. ¿Te late? Me late. Aparte de que está del día. Ahí les van los ingredientes de esta receta para que no tengan casita. Para esta receta vamos a utilizar... Es que bárbaro, son unos genios aquí. Entonces, dos cucharadas de aceite de canola. Bueno que no, güerito. Vamos a quitarlas, ¿ok? Entonces vamos a empezar aquí. Dos cucharadas de salsa de soya. Dos cucharadas de jugo de limón. Una cucharada de jengibre fresco rallado. Cuatro pechugas de pollo sin piel y deshuesadas. Y un cuarto de taza de mermelada de naranja. Mezclamos. La mermelada, ¿te parece? Que esta mermelada obviamente sin azúcar y estas cosas, ¿no? Me parece. Que también las pueden hacer caseras, ¿no? Con miel y así. Juguito de naranja, porque el rollo es aquí de naranja. A ver, échale tú esta. Bueno, yo le echo y tú le bato. Sí, yo le bato y tú le echas. Esa cita de soya. Ya, ya. Ya, ya, mira ya. Jugo de limón y jengibre. Ok. Ahí está, ya, 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 ya. Muy bien. Y ahora sí. Bueno, todo lo tuyo, ¿verdad, güerito? Porque este es tu mero mole. ¿Sí o no? Sí, pero pásame la sal, aunque sea, oye. Ay, güerito, te estás muriando, güerito. A ver, ya, entonces vamos a ponerle un poco de sal y lo dejamos en el sartén a que se lleve los dos lados. Y lo único que tenemos que hacer es desglasar. ¿Qué tal, eh? Pues sí, ir mojando el pollito con esta mezclita para que poco a poco vaya absorbiendo los sabores y todo. Y así de fácil es, pero yo quiero saber una cosa antes que nada. Tuvimos que prescindir del aceite, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, ¿se pegó? Por supuesto. No, que se pegó. Claro que no se pegó, mira. Mira. Anda, güero, ese güero, ¿eh? ¿Eh? No se... A flebre stone, ¿eh? No se le pega nada. Ahí está, mira, ya está selladita de un lado. Ay, ya me lo que más. Espérate, güero. Mira, selladita del otro, ¿ya viste? A ver, güerito, ¿por qué no se le pega nada? Dígamelo, dígamelo, dígamelo. Bueno, pues no se pega nada, mi querida Dore, porque estamos obviamente cocinando con flavor stone. Esos sartenes maravillosos que de verdad, la gente que ya los conoce sabe perfectamente de lo que estoy hablando. La gente que ya los tiene en su casa ya sabe de lo que estoy hablando. Sí. Pero la gente que los está viendo por primera vez o que a lo mejor todavía no se han convencido, déjenme los convenzo para que de verdad se lleven esos sartenes hasta su casa porque valen muchísimo la pena. Sí. Y son sartenes que deben de tener para siempre. Así que ahí les va. Los sartenes flavor stone número uno están fabricados con un material muy especial. Esta capa o este recubrimiento antiadherente flavor stone que es el que hace, bueno, que todo esto sea posible, que nada se le quede pegado, que podamos cocinar sin una sola gota de grasa, mi Dore. Saffiro antiadherente. La capa antiadherente flavor stone, para que vean, ahí está, nada se le queda pegado a nuestros sartenes. Es de verdad una maravilla. Ahí te va a morir. Y algo que también es importantísimo, mi Dore, es que esta capa antiadherente está libre de ácido perfluoroctanoico. Este ácido que, bueno, de repente lo encontramos en otro tipo de materiales y que muchas veces se llega hasta a desprender cuando estás cocinando. Bueno, los flavor stone, si te lo comes, te puede llegar a hacer daño, bueno, pero para que la gente esté tranquila, los flavor stone no tienen este ácido, no contienen esta toxina. Entonces cocinar aquí es 100% sano, además de fácil, obviamente, es 100% sano, 100% seguro, porque no vamos a tener nada de estas cosas aquí. Y bueno, los sartenes son de verdad maravillosos. Los limpiarlos es facilísimo, de verdad, nada se les queda pegado. Cocinar más rápido. Rápido y además cocinas lo que quieras, de verdad que no hay restricciones, no hay de que, pues puedes cocinar esto, pero esto no, porque a lo mejor esto se queda pegado. No, no, no. Aquí nada se pega, pueden cocinar absolutamente todo, así que llámenos, de verdad, ahí están los teléfonos en la pantalla. Sí. Marquen porque de verdad se van a llegar. Llamada gratis. Ah, por supuesto, la llamada es gratis y además tenemos una promoción especial, esta promoción es única para sazonarte, así que las personas que nos estén viendo, yo se los recomiendo porque no van a encontrar flavor store en ningún lugar más barato y el día de hoy, fíjate, mi adoré, todas las personas que ordenen les vamos a mandar un sartén para saltear. ¿Qué amo? Un sartén profundo, que es similar para saltear, pues con las paredes más altas, como un wok, hace cuenta, pero el día de hoy, sin ningún costo adicional, sin ningún peso extra, les vamos a mandar este sartén profundo con el mango removible. ¡Ay, ya! Así que está buenísimo porque el removible se quita en el mango y lo van a poder meter directamente al horno, lo pueden meter al refrigerador, bueno, es una maravilla este mango removible y hoy no tiene costo adicional, así que se llevan el sartén profundo con mango removible, además se llevan su cacerola flavor store, que es una maravilla, le cabe muchísima comida a esta cacerola y es obviamente sensacional para cocinar, para mucha gente, para la familia, cuando tienes mucha comida que preparar, la cacerola es lo ideal. Esas opciones, güery, que se te junta la banda. Así que ahí está y además se lleva la tapa de vidrio templado que le queda a todas las piezas de la batería flavor store y también el día de hoy, sin costo adicional, se las vamos a mandar con el termómetro incluido para que tengan manera de medir la temperatura de todo lo que están cocinando en el momento. Así que sin costo adicional, sin cobrarles un solo peso más, les estamos mandando la batería de lujo en lugar de la tradicional. Así que llámenos porque de verdad es una gran, gran, gran oferta y además las primeras 50 personas que nos llamen el día de hoy, Midore, se van a llevar como regalo especial una estufa edición limitada flavor store. ¡Ay, qué amo! Esta estufa la hicimos junto con estufas Deller, es una maravilla, tiene dos años de garantía y es maravillosa porque es de gas, ahorra el 30%, cuesta alrededor de 600 pesos, pero como ya lo dije, las primeras 50 personas hoy se la llevan completamente gratis. Y si se ponen las pilas, chécate, todavía no acabo, ya me dejé ir como hilo de media. No, sí, ya te vi, qué bárbaro, yo estoy así agarrada de una esquina porque qué cosa. Si llaman además durante los próximos 15 minutos, todas las personas que llaman en estos 15 minutos, les vamos a mandar también de regalo un juego de 5 cuchillos flavor stone garantizados de por vida a no perder su filo, Midore, 15 minutos y se llevan todo este paquetísimo a un precio muy especial y recuerden que los artenes flavor stone tienen garantía de por vida, así que esta es la última batería que compran, nunca más van a comprar otra batería porque flavor stone garantiza de por vida. Claro, aparte si aprovechan estos 15 minutos, pueden cambiar de hábitos, que eso es lo importante para llevar una vida sana y una vida bien, porque van a llevarse unos sartenes que de veras les van a ayudar a bajar sus niveles de colesterol y de peso. Aparte unos cuchillos que están, bueno, oh my God. Y luego encima la... Y su estufa. La estufa. Edición limitada. Edición limitada. La tapa con termómetro donde vas a poder medir también la temperatura de tu aceite en caso de que lo utilices para no saturarlo. La que está removible. El mano removible con el sartén. No, o sea, de veras, aprovechen la oportunidad. Mucha gente me pregunta que, pues, si es cierto, que si funciona, que todo este rollo, sí sirven. Entonces, cambien de hábitos, cumplir cuestiones. De verdad, aprovechen, es una gran oferta, así que ya lo vieron. Todos estos regalos tienen 15 minutos para llamar. Llame ya. De verdad, el precio, el más bajo que van a encontrar aquí en Sazonarte. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Y son muchísimos regalos. Los van a ver en otras partes, pero son en Sazonarte. Llame ya. Gracias, güerito. A ti me doy. Te daba un high five, pero estoy toda pegosteosa. High five pegajoso. Así es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!